Les presento un extraordinario chalet de diseño construido con calidades de lujo en La Moraleja, en la provincia de Madrid. Un impresionante mansión de 1.200 metros cuadrados construidos, construida en el año 2005 en una parcela de 2.500 metros cuadrados. Está situada en la urbanización más prestigiosa de la provincia madrileña. El camino asfaltado conduce a la entrada de la vivienda y al garaje. La vivienda tiene cuatro plantas, con salón, cocina, comedor, biblioteca, cuatro dormitorios en suite, siete baños, gimnasio, garaje y zona para el servicio. Al entrar en la vivienda, un impresionante vestíbulo de gran altura y 33,94 metros cuadrados de superficie da paso al salón de frente, a la biblioteca a la izquierda y a un pasillo también a la izquierda, desde el que se accede a un aseo y a la cocina. Junto a las escaleras se encuentra un práctico ascensor. El vestíbulo tiene grandes ventanales verticales que proporcionan abundante luz natural a los tres distribuidores de las tres plantas principales. El salón es una bellísima estancia de 72,38 metros cuadrados de superficie con enormes ventanales que le proporcionan gran luminosidad y belleza. Desde el salón se accede al comedor y también a la terraza y al jardín de la vivienda. La terraza es muy amplia y tiene una atractiva forma en L que divide dos ambientes, la zona del comedor y la zona del salón. Desde la terraza se puede disfrutar de este maravilloso jardín que al estar en desnivel y de ahí ofrece una luz y belleza enigualables. En total la parcela tiene 2.500 metros cuadrados con un jardín de diseño muy cuidado que ofrece gran intimidad y confort. La piscina es de agua salada. Está aclimatizada y tiene forma romana con dimensiones de 14 por 7 metros. El jardín está completamente acondicionado con riego automático y tiene un pozo propio para el riego. Desde la entrada al salón y a la izquierda se encuentra el comedor de 29,76 metros cuadrados, el cual a su vez también está comunicado con la zona de la cocina, lo que resulta muy práctico. En el vestíbulo a la izquierda desde la puerta principal encontramos la biblioteca, de 22,50 metros cuadrados y un pasillo. El pasillo distribuye un armario ropero, un aseo de 2,60 metros cuadrados y al fondo la cocina. La cocina tiene una superficie de 35,27 metros cuadrados y está completamente equipada con mobiliario, electrodomésticos de alta gama y encimera de granito. Desde la cocina se accede a la terraza. Tiene una isla central en la que se encuentran la placa de cocina, una plancha y una freidora encastradas en la encimera. Un pequeño distribuidor de 4,54 metros cuadrados comunica la cocina con el comedor. Desde el comedor se accede también a la terraza. Las escaleras nos conducen a la planta primera en la que se encuentran tres suites. Todos los cristales de la casa son antivandálicos e isotérmicos. Un precioso distribuidor abierto con una barandilla da paso a la derecha a la suite principal de la vivienda. Tiene una superficie total de 118 metros cuadrados y está formada por cuarto de estar, dormitorio, vestidor y baño. El cuarto de estar, de 24,08 metros cuadrados, da paso al dormitorio, que tiene forma rectangular de 32,85 metros cuadrados. Su ventana, situada sobre el salón, muestra la belleza del jardín y la piscina. Desde el dormitorio se accede al vestidor y al baño. El vestidor tiene 26,39 metros cuadrados con forma rectangular. Frente a él se encuentra el baño. El baño es una bellísima estancia de 37,79 metros cuadrados con suelo de teca que disfruta de abundante luz natural y una bonita distribución. Dispone de doble lavabo, dos estancias cerradas para el inodoro y el bidé, jacuzzi y una gran cabina de ducha. Desde la subida de las escaleras y a la izquierda, se encuentra un cuarto de estar, de 20,92 metros cuadrados, desde el que se accede a otras dos suites, ambas de idénticas dimensiones y simétricas. Cada una de ellas dispone de un baño privado de 5,48 metros cuadrados con cabina de ducha. Frente al baño se encuentra un amplio armario empotrado. Los dormitorios tienen 20,77 metros cuadrados con fantásticas vistas al jardín. La vivienda cuenta con calefacción por suelo radiante de gas, aire acondicionado centralizado, suelos de mármol y de tarima maciza de roble y puertas de cerezo. Al fondo, en el distribuidor, una escalera volada conduce a la última planta en la que se encuentran dos grandes almacenes y otra bonita suite de invitados. La suite tiene un baño completo, armarios empotrados y un bonito dormitorio con formas abuardilladas en el techo. Desde el vestíbulo en la planta baja, las escaleras nos conducen al sótano de la vivienda, en el que encontramos el garaje, el gimnasio, la zona de servicio y varios cuartos y despensas. El garaje tiene 126,56 metros cuadrados con capacidad para seis vehículos. El acceso desde el exterior hasta el garaje es una rampa en curva muy ancha y cómoda. Desde la bajada de las escaleras y a la derecha, un pasillo en L distribuye el resto de las estancias de esta planta. El gimnasio, situado en el vértice del pasillo, tiene una superficie de 41,77 metros cuadrados y dispone de sauna, vestuarios y baño con duchas. En esta planta encontramos también la zona de servicio, con dormitorios, cuarto de estar, cuarto de plancha, bodega, armarios climatizados y otras dependencias. La vivienda cuenta con un sistema de seguridad con alarma por sensor perimetral y videovigilancia. Esta zona de la vivienda tiene acceso directo desde el exterior. La fachada de la casa es trasventilada de piedra natural, lo que además de gran belleza, garantiza un óptimo aislamiento y resistencia. El jardín tiene numerosos puntos de interés, con diversidad de árboles y arbustos ornamentales y varias esculturas, algunas de ellas centenarias, que forman ambientes únicos. La urbanización La Moraleja tiene numerosos colegios privados de alto prestigio y acoge uno de los campus de la Universidad Europea de Madrid. Además, cuenta con iglesia y con varios clubs deportivos, una bellísima vivienda diseñada con gran sentido práctico y dando protagonismo a la exaltación de la luz natural, ubicada en un lugar privilegiado para vivir, disfrutando del espacio, de la intimidad y de la calidad de vida que ofrece este emplazamiento único. Si desea más información o si desea solicitar una cita para visitar la vivienda, no duden en ponerse en contacto conmigo. Muchas gracias por su interés.